Oye, qué lindo vestido. Oye, qué lindo vestido. Tico Poli, Alto Roma. Qué guapa. Fíjate. Oiga. Vamos a dormir. Los que lucieron y deslucieron anoche en la alfombra roja y en la gala de la entrega de los premios Copihue de Oro, Guaguito, vamos a revisar a... Josefina Montalé. Ay, vestido repetido. Pero ella fue la mejor vestida de la noche. Era la más elegante de todas. La María Luisa Godoy y Josefina Montalé. Lo más terrible de esto es que ellas llegan juntas. ¿De la mano? No, no es la mano, pero primero llega a la alfombra roja la Josefina Montalé, que está con su pololo, con Tarco. Le empiezan a sacar las cuñas todos los periodistas porque efectivamente la Josefina se veía muy guapa. Azul oscuro. Un azul oscuro. Un vestido de Carolina Herrera. Y cuando le están sacando las declaraciones, llega atrasito por la alfombra roja María Luisa Godoy, el Joseviñuela y todo el equipo de jugados. Que se repitió. Entonces como, oye, qué onda, se topan en plena alfombra roja, hombro con hombro. Y las dos están vestidas igual, las dos vestidas Carolina Herrera, las dos vestidas prestadas, además. Y es como, oye, ¿cómo le esperan? Pero era igual y igual. Es el mismo. Pero eso no le había pasado a otra de las chicas. Pero el año pasado. No, ayer, ayer. Ayer tuviste el compacto de primer plano. Pero no se les ve igual porque las está embarazadas de la otra. Y no era el mismo vestido. No, la María Luisa Godoy ya. Ah, bueno. Sabéis lo que pasa. Esa gotita todavía no tiene falta de tenerlo. Sí, ya se tiene. Yo considero que, mira, esto, pero considero que esto es un tirón de orejas más que paella. Porque finalmente cuando tú vas a una tienda, ¿no es cierto?, a buscar un vestido o alguien te presta un vestido, uno asume que el diseñador a cargo tendrá la premura suficiente y la conciencia, claro, para entregar un vestido que sea distinto al otro. Porque además, esto es algo muy ingrato y de dictado, porque Josefina Montané, te digo yo, ella ha sido una mujer, pero excepcionalmente bella en nuestra industria. Yo creo, ¿no es cierto?, que María Luisa también es muy estupenda, pero sin embargo, a mí me parece que Josefina es como un ángel. Es que es modelo, además. Claro, compararla es podido. Pero pasa muchas veces que una marca, como por ejemplo Carolina Herrera, etc., otras marcas, tienen más de una sucursal. Entonces una fue a una sucursal seguramente y la otra te juega a otra sucursal. Oye, de repente una se lo había comprado. O distintas ventas. Sí, es tantas situaciones que tú cuentas. Pero saben que ahí lo que yo creo que podrían hacer, yo no sé si ustedes concuerdan o es una estupidez lo que voy a decir, pero yo creo que ahí una de las dos podría ir al baño, ponte tú, y sacarse esa cosa que tiene como el... Me importa un reverendo, te digo por qué, porque si a mí me prestaron un vestido que es igual al tuyo, yo quedo en la libertad o me tomo la atribución de hacerle modificaciones para no pasar este mal momento. Oiga, mi querido, pero claramente ninguna de las dos sabía que iba a ir con el mismo. Sí, yo creo que no les dieron ahí. Me da lo mismo si alguien va con un... Yo ya te grabó la prensa. Me da lo mismo. Yo quiero decir un poquito, no sé si yo me voy a equivocar con lo que voy a decir, pero... Diga, diga. A ver, cuando te prestan los vestidos es posible que te los presten para una ocasión y para otra. Yo creo que lo que tú estás planteando hoy día no es real porque ese vestido ayer no fue comentado en ningún momento, que fue repetido. No puedo abrir por internet este... ¿Por qué tienes que pagar la cuenta? Pero aquí me salen los vestidos repetidos que vivo y me sale otro, que es el vestido que tenía unos adornos. ¿Sabes que yo tampoco lo veo igual? Mira, no, no. Eso es del año pasado. No, esto fue ahora. No, eso, no. Alejandra Díaz y... Eso fue el copio de pasado. Y Luis fue el copio de pasado. Porque ayer... Yo puedo estar mal. No, lo repitieron en primer plano porque es un recuento. ¡A ver, no, 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 no!